Y en otros asuntos, con el fin de evitar accidentes de tráfico, la policía de Aurora lanza un programa este fin de semana donde se compromete, escuche bien, a llevar a sus casas a las personas que hayan consumido alcohol. Y como nos cuenta nuestra compañera Karen Vega, lo único que tiene que hacer es marcar un número de teléfono. Es un taxi muy particular, pues sus choferes son agentes de policía que ofrecen llevar hasta dos pasajeros que hayan consumido alcohol a sus casas, y todo sin costo alguno. Los requisitos son que la persona tiene que tener 21 años o mayor, tienen que dejar que el oficial los registre por la seguridad del oficial, y si quieren, el oficial le puede dar un examen de aliento para ver a qué puntuaje está y cuánto consumió. Una prueba que aunque no es requerida, informa a los pasajeros de su nivel de alcohol para crear conciencia sobre el peligro que representan tras el volante. Este es el vehículo que las autoridades de Aurora utilizarán para llevar a las personas a sus destinos. La reacción de los residentes de Aurora ante este programa es por su mayoría positiva. Es una muy buena decisión porque las personas pues nunca van a dejar de tomar y se exponen menos a tener accidentes. Darles las gracias y es buena idea que hagan eso, porque siempre tienen que estar reinventando nuevas ideas, ¿verdad?, para contrarrestar todo lo que está pasando. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Que no salga de casa y si va a cierta fiesta que mejor, pues no tome, que es mejor que no moleste a la policía, porque la policía también tiene mucho trabajo. En lo que va del año se han registrado 24 accidentes mortales en Aurora relacionados con el alcohol, algo que las autoridades esperan combatir implementando medidas de transporte como estas. Nadie más se muera por resultados de accidentes de carros. Queremos que tomen el número, nos llamen si necesitan, de verdad necesitan que los lleven a su casa y que tengan la oportunidad de hacer esto para no manejar y tomar. Este servicio gratuito tomará efecto el viernes 18 y sábado 19 de diciembre de 9 de la noche hasta 2 y media de la mañana. Las personas que gusten utilizar este taxi pueden llamar al 303-627-3100. Para Noticias Univisión Colorado, informó Karen Vega.